Quiero ser mi izquierda, quiero ser mi izquierda Quiero ser mi izquierda Y nosotros seguimos en este camino hacia el glamour, la elegancia, la belleza Y algo que nos caracteriza a todas las venezolanas es siempre tener el cabello abundante, un poquito corto, después un poquito largo, siempre cambiando de look Es por eso que yo estoy ahorita, gracias a Dios, con la encargada de los cambios de look de las Misses oficiales al Miss Earl Venezuela 2019 Y yo quiero que nos comente un poco de qué se trata KGC Hair y además con qué sorpresa nos trae este 2019 Hola, ¿cómo está? Un placer, mi nombre es Erisbel Rejón, directora de KGC Hair Bueno, KGC Hair es una empresa bastante familiar, involucrada totalmente con lo que son las venezolanas Empoderar a todas esas mujeres venezolanas, el cual es nuestro sello y nos diferenciamos por eso, por ser mujeres hermosas, inteligentes Y bueno, nada, ahorita este año vienen muchísimas sorpresas con el Miss Earl Venezuela Tenemos unas niñas muy, muy hermosas, muy inteligentes, capacitadas y de verdad que muy felices de pertenecer a esta gran familia del Miss Earl Venezuela y Globovisión Mira, qué sorpresa nos trae este año 2019 porque yo sé, yo escuché algo por ahí, que ustedes tienen una sorpresa Yo quiero que me des todos los datos el día de hoy Bueno, nada, sí, vienen muchísimas sorpresas, una de las sorpresas que nos tienen muy, muy motivados y muy felices Es una ayuda que vamos a hacer para muchas niñas con una condición bastante fuerte que es cáncer Entonces, bueno, nosotros con mano del Miss Earl Venezuela vamos a empoderar a esas niñas, darles un momento de felicidad con sus peluquitas Van a ser 30 niñas preciosas, este, y bueno, nada, aparte de toda la sorpresa y los cambios de look que tenemos de las niñas Este, estamos aquí para ayudarlas y empoderarlas a todas Me alegra, me encanta esa campaña, me encanta esa labor social porque eso también es importante también en esta organización Pero yo quiero que nos hables un poco sobre las candidatas que tú estás viendo del Miss Earl Yo quiero que nos digas si tienes a una chica o dos o varias que no necesitan ningún tipo de cambio de look Si están bien, si no necesitan extensiones y todo, quiero que me lo comentes de una vez Bueno, claro, siempre es importante en el tema de las mises, este, colocar las extensiones ¿Por qué? Porque las mises es una pequeña representación de estas mujeres venezolanas Que las extensiones es un gran mito que no, me las voy a poner solo porque soy misi No, 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 las extensiones simplemente es darle ese toque de accesorio que necesita la mujer Para resaltar muchísimo más y resaltar su belleza Así que las extensiones para todas van, van unos cambios de look fabulosos Aparte, este año también traemos extensiones adhesivas Que son extensiones, este, que son súper invasivas, no son invasivas, disculpa Son imperceptibles al tacto y a la vista, son muy recomendables Y las niñas se van a ver con un total look súper natural Pero siempre regias y empoderadas ¿Y tú estás de acuerdo en que todas las mises deberían tener como un look más relajado, algo más natural O siempre ser mis, ese cabello abundante, ese volumen, ese brillo O sea, desde tu percepción, ¿qué necesita una mis? ¿Lo más natural o simplemente ser mis? Claro, yo de verdad, eso es algo que yo respeto muchísimo las opiniones de cada quien Pero a mi punto de vista, una mis es representar a una mujer Y por qué no representarla de ese punto espectacular Que al solo verla te atrapa y tú digas, wow, yo me quiero ver así Así que sí, opino que las mises tienen que verse fabulosas y espectaculares, bien armadas Eso es lo que tú vas a dejar este año también gracias a KGC Hair, ¿no? Tenemos un equipo que contamos con, bueno, colorimetría Hacer unos cambios de look precioso con esos colores, extensiones Integrar todo para que vaya de la mano y se vean espectaculares Entonces sí, sí lo vamos a hacer Bueno, es momento de despedirnos Y yo que te quiero dejar todas las pantallas de Quiero Ser Mis Tierra Para que les digas a todas esas personas que se animen primero a utilizar extensiones Para que les deje toda tu labor social y todo lo que tú te quieras expresar Aquí tienes la pantalla Glovisión para que lo hagas Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todas Venezuela Le doy la bienvenida a KGC Hair Como les digo, es una gran familia que lo vamos a atender Súper espectacular Y sí, por qué no, un servicio de lujo, un servicio de primera Para que se vean espectaculares, ¿ok? Siempre de la mano con los profesionales Así que ya saben, pronto vamos a ver todos esos resultados Y ya saben que la pueden seguir a través de las redes sociales Sí, sí, arroba KGC Hair por Instagram Así que ya saben, la siguen en las redes sociales Y ven todos los cambios de esta chica fabulosa Gracias Y una de las participantes que me conseguí en la peluquería No sé si la recuerdan, pero ella es Península de Araya Y ella tenía el cabello corto Yo le quiero preguntar ¿Te dejaron el cabello corto? ¿Te lo dejaron largo? ¿Qué fue lo que te hicieron? Y creo que me lo cuentes todo ya Yo no puedo dar declaraciones sobre eso Es una sorpresa Pero solamente les puedo decir que me están aclarando el cabello Y el día de la sesión de fotos se darán cuenta de mi nuevo look Pero la sesión de fotos es ya Y yo quiero que tú me adelantes Porque esto tiene que salir prácticamente en vivo y en directo Te dejaron el cabello corto, te lo dejaron largo Que es lo que te van a hacer Y quiero que lo cuentes tú Bueno, corto no va a estar Pero tampoco va a estar tan largo Por ahí les adelanto algo Ya no vas a parecer a Judy Castillo ¿Sabes quién es Judy Castillo? Claro que sí Siempre me dicen que me parezco mucho a ella Bueno, toca hacer cambios Llegó el momento Pero yo quiero que comenten en las redes sociales Porque yo quiero que tú muestres el antes y el después Para ver si las personas lo prefieren largo o corto ¿Qué me dices tú? Claro, cuando me dan en cambio de look Yo voy a hacer una encuesta en Instagram Y ustedes van a decir ¿Cómo lo prefieren? ¿Corto o largo? Ella me está haciendo trampa Porque tú tienes el antes y el después en el teléfono Así que saca el teléfono Y vamos a mostrar el antes y el después en este momento ¿Cómo lo prefieren ustedes? Ya saben, tienen que interactuar con nosotros A través de las redes sociales Yo vine a sorprender a las muchachas el día de hoy Pero la sorprendida soy yo Porque acabo de descubrir que Distrito Capital está aquí Y Distrito Capital yo creo que tú me estabas huyendo Porque yo no te tenía desde hace muchísimo rato En estas pantallas de Quiero Ser Mis Tierra Bueno, pero es que estaba de reposo Estuve toda una semana entera de reposo Y no pude ni venir ni al canal Ni a las prácticas Ni a la peluquería Ni al odontólogo Nada Tú te estás portando mal, Distrito Capital Te estás portando mal Espero que todo el mundo lo sepa Claro que no A mí me estoy poniendo al día con todo ¿Estás nerviosa? ¿Te sientes un poco tensa? No, la verdad no La verdad no Tú eres divertida Dile a todo el mundo que tú eres una persona divertida Y tú eres una persona chévere Soy una persona divertida Extrovertida Chévere Superfana Mira, cuéntame qué te van a hacer aquí en KGC Hair Mira, me comentaron que me iban a hacer unas mechitas Un poco para aclarar el cabello Y eso porque lo tengo muy oscuro Ok, no te voy a poner excepción ¿Es malo? Por ahora no A ver, muestra todo tu cabello para que los televidentes lo vean Tranquila, mi amor Que estamos en una peluquería Por favor Listas, hermosas y cada vez más preparadas para el único objetivo de convertirse en la próxima Miss Air Venezuela 2019 Al regreso vamos a conocer algunos casos de nuestras candidatas que se sometieron a cambios estéticos No se vayan Recuerden, estamos leyendo cada uno de sus comentarios Arroba Miss Venezuela Earth Y la etiqueta Quiero ser mis tierras Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!